Y a mi bien, que yo también, siento una pena preguntar Para que estés cerca de mí, me bajaré las estrellas Y en esta noche callada, de toda mi vida, será la mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video